Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Otra vez, una serie de feminicidios ensombrece la relativa calma de los últimos días en Juárez. El asesinato de ocho mujeres en lo que va de esta semana ha puesto a Ciudad Juárez de nueva cuenta en los ojos del mundo. Esta situación tiene preocupadas a las autoridades, ya que esta cifra no se había presentado en los últimos tiempos. Al amanecer, este día una mujer fue encontrada sin vida en el fraccionamiento Hacienda de las Torres, al sur de esta frontera. Nadie vio ni escuchó nada, solo fue reportado el cuerpo que vestía un short negro, blusa de tirantes del mismo color. Aparentemente, esta mujer fue sacada de algún domicilio y victimada en este lugar, ya que se encontraron varios casquillos de arma de fuego a un costado del cuerpo. La falta de dinero, la crisis económica hace que a veces algunas mujeres se atrevan a más por tener más dinero, entonces eso las expone. Algunos opinan que estos crímenes demuestran que el género femenino está activo dentro de los grupos delincuenciales. Pues yo pienso que hay mujeres que sí tienen que ver con lo del narcotráfico, porque se les hace fácil y a la vez es muy difícil estar metida en todo eso. En los últimos días, la tranquilidad que comenzaba a respirarse en esta ciudad se ha interrumpido con el sonido de las sirenas de las unidades policíacas que se escuchan por todos lados. En Ciudad Juárez, David González, camarógrafo Salvador Gómez, Noticias Cadena 3. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.